Bueno amigos, ya Mónica me contó las cosas ¿Esto qué es? No sé, ábrelo, no tengo idea, a lo mejor no es nada Esa te lo anda mi amiga para que pongas cosas No, pero trae algo Ah, a ver Remito, ¿qué quiere decir Remito? De una marca Ándale No, para que te vayas a cortar el pelo Tú, porque te Hijo en la ¿Ok? Para que aprendas a cortar el pelo Para que aprendas, como los danis, así dijeron Ah, Terry Bueno, ahorita juegas con todo No, no más, no más quiero verlo, sí, sí, sí Bueno, tijeras Ah, una tijerita sí, porque me voy a despuntar mi pelo No te metas con cosas Por favor ¿Sí me lo puedo despuntar o no? No, para eso te llevo un lugar A ver, ¿qué más? Déjame, déjame acomodar la Acomódale ahí, ¿ok? ¿Qué pasó? Nada, no, no ¿Qué hace pues? ¡En chifles! ¡Ay! ¿No puedo dar un paso con la señorita? ¿Dónde vas? ¿Qué haces? Remito ¿Tú quieres una portadora para pelo? Ahora esto Espéreme ¿Qué le acomodo? Pues No seas desesperado Luego está, oiga, no empiezan a mover los piecitos porque Le voy a quitar la llave de su carro Siempre llevo a sus visitas de doctor y eso no me gusta Ven amigos, ven Ustedes dicen que hay dejar en paz La hostigas mucho, sí, verás No me deja ir No te gusta que me vayan para que te haces No tiene nada de malo Terry ¿Cómo estás? ¿Cómo estás haciendo, mi Terry? Ah Ah, le comento a Terry Que, pues, llevaba una lista de pocas cosas Ah, pues, si le enseñé esa, ¿no? Pues, agregue otras cosas más Ajá Pero, o sea, yo, lo que eché Pensé que con lo que yo traía era Tenía como 40 dólares Y Suficiente Y Cuartos de esos dólares Yo Y 300 pesos Y luego Me llevé todas las moneditas Sí Que he juntado de los dos días De hace varios días Y, pues, más lo de ayer ¿No? De las estrellitas Pues dije yo que con todo eso Yo pensé con lo que llevaba Me iba a traer Yo era con sol Ajá, sí Y nada, que me Y, pues, yo Eché todo eso Pensando en el Pues El que con todo Con lo que yo había agarrado Iba a estar tranquila Pues todos los días Y Se me Augusto Y Pues, no El problema es que Todo está muy caro Ajá Tuve que regresar varias cosas Aparte de que no se sumaron las cuentas No me Nomás Se me entienden los Los precios Y nada El problema es que Duré varias horas Ajá Terry Terry encargado Con una señora No Deje usted eso Terry con una señora Que vende ahí No pa' les apuera El señor Ajá Que Fui la Que el último Vocearon Señores Señores Ya se va a cerrar la orera Yo era la única Si me entienden Si me entienden Entonces fui la La única La última Dice esperar a los A los trabajadores Y a los trabajadores De la orera Para su salida Y Y pues regresé Varias cosas Que una pena Pues luego Terry Si me entienden Afuera A ver mira lo que te compré Si ya voy Ya ves que ya supe Por ahí que te gustaban Ya voy Y pues una pena Que Mira Entonces esto Va con esto No nos pena Si es No 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 Esto es Dejo a mi amiga Para que guardes cosas Como un contenedor Para que guardes Como la Fruta Fruta en el refrigerador Y eso te lo compré yo Porque sé que te gustaron Muchísimas gracias Ok Si Son tres Bueno Espera Este bueno que No no Hay otra cosa Pero me ha casado Otra cosa Ah ok Que más viene Que más viene Que más viene Amigos Que le mandaron Ah ya le digo Que una pena Una vergüenza En la orera Porque si me entienden No a todos nos pasa Y entonces Pues ahí estaban Todas las chicas Todas las trabajadoras Ahí Ya le dije A la señora Que me estaba cobrando Con tu terito Eso